Ante un desastre de estas magnitudes, no sobreviven los más fuertes, sino sobreviven los que están más preparados. Por eso venimos insistiendo constantemente en realizar los simulacros a nivel nacional, pero también incentivamos a las autoridades para que realicen, tanto regional y local, realicen sus simulacros también en su jurisdicción. Y esta es la oportunidad para, solamente se ha recordado a la población que mañana a las 3 de la tarde tenemos el simulacro a nivel nacional y a nivel zona costera, el simulacro también de tsunami.